¡Suscríbete! Lo único así diferente fue que morí. Nada, me vine hasta aquí para que entremos en situación. Realmente la tumba está aquí, pero yo me fui hacia arriba pensando que era hacia arriba. Me congelaba, tuve que volver hacia abajo. Luego dije, bueno, pues lo miro en alguna página. Bueno, a los lobos. ¿Veis? Aquí asedido por los lobos. Que son unos pesados. Que son unos pesados, lo único. No son gran reto. Son más pesados que otra cosa. Venga, ya muertos, hombre. Me mató. Es que os quiero enseñar quién me mató. De hecho... Bueno, ahí hay un campamento. ¿Y dónde está el que me mató? Estaba ahí, ¿no? A ver. Ah, no, aquí atrás, aquí atrás. Sí, es verdad. Ese, ese, ese fue, ese fue. Bueno, nada, es un boss que hay aquí. Que, que está quieto ahí. Bueno, ahí veis mi cuerpo. Se ha quedado un poco bugeado mi cuerpo. Eso es de la leche que me dio, que salí volando. Este está aquí quieto, que no te pega. Pero si le das, que fue lo que me pasó a mí, que le di. Y me arreó. Y me mandó al otro barrio. Y bueno, me tocó volver y tal, en fin. Eh, aparte de eso... Bueno, aproveché para prepararme mejor. Me traje el petate que se me había olvidado. Bueno, miento. Me traje el cuero y me he hecho otro petate aquí. Porque allí, en base tenía uno, pero se me olvidó. Y por el camino dije, ay, se me ha olvidado. Pues cogí cuero de... De unas cabras que había por él, las maté. Y, en fin. Aquí he dejado cosillas que, por no llevar tanto peso. Por si tengo que cargar ahora con loot. Se ve esto como dorado, ¿no? Me parece que hay ahí... Supongo que será por la lluvia. Bueno, la tumba que buscamos. La del rey del túmulo este. Está aquí abajo. O aquí, no sé exactamente. Yo, ya os digo, me había ido para arriba. Y iba a volver a base. Para... Para coger otra armadura. Que me protegiese del frío. Pero dije, ah, pues ya que estamos voy a mirar. En alguna página. Y, de hecho, creo que me lo habéis dicho en los comentarios. Por ahí, donde estaba exactamente la tumba. Otro lobo. De las narices. Sí, sí. Pero si son muy pesados. Míralo. Pesado. Deja ya de tirar bocados. Vale. Uuua. Bueno, pues vamos a ver. Me he puesto al pétate ahí. Por consejo vuestro. Y así, si me matan, no tengo que volver desde... Esto que es un tronco, ¿no? Un tronco... Pues eso. Vamos a coger flores de estas que son flores raras. Flora azul de medianoche. Seguro que luego nos hacen falta para hacer pociones y esas cosas. Ahí hay un... Un obelisco. Y ya no me iba a salir otra vez. Que ya me lo aprendí al venir. Pues lo único así destacable. Aparte de que me matasen. Y... Y poco más. Poco más. Bueno, donde salió carne exótica. Maté a un... A un... Ya me saldrá. A un escorpión gigante y me dio carne exótica. Y la he dejado cocinándose allí en Blavasse. No... No he querido subir ese capítulo porque es que no tiene nada más que eso. Vale. Eso que... Ah, es un esqueleto esto. Por aquí unos esqueletos que brillan. Que ya me dijisteis que son muy pesados. Que los dejase en paz. Que no me centrasen ellos. Y... Eh... Vamos aquí abajo. La entrada... Está... Si no me equivoco. Por aquí. O era por aquí. No sé. Por aquí cerca tiene que estar. Ahí los veis los esqueletos. Son muy pesados. Y aparte... Bastante duros, eh. Ya me enfrento a alguno de ellos y... Y no. No me merece la pena. Y esto... Es como una edificación... Ah... Unas ruinas aquí. Nada. Vamos a buscar la entrada. Supongo que también tendremos que enfrentarnos a algún esqueleto más. Que habrá por ahí en la entrada. Porque si sea el rey del túmulo... Obviamente estará acompañado de esqueletos. Pero no sé si está aquí la entrada. Voy a buscar flores de estas. ¿Veis? Ahí hay más esqueletos. Ya os digo. No tengo ni idea de dónde... O sea, he visto. A ver. A ver, a ver. Voy a mirarlo un segundito. Voy a mirarlo en el... En el mapa este. Vale. Está arriba. Arriba, arriba del todo. Arriba de la parte de arriba. Un segundo. Que me lo he dejado esto mal puesto. Vale. Ahora. O sea, está... Aquí. Eh... No, perdón. Aquí. Ahí. O sea, que hay que subir por el otro lado. Vale. Vamos a intentar subir por aquí. A ver. Que lo veo un poco escarpado, ¿no? No sé si... A ver. Sí, sí, podemos. Debería haberme traído más agua. Bueno, llevo botellas. No es problema el agua, porque llevo botellas. O vasos de agua. Agua purificada de esa. ¡Hombre! ¡Hombre! Estarían ensimismados en sus pensamientos de... De muerto viviente. A ver. Es que quiero intentar evitarlo, porque eso está lleno. Bueno, lleno. Hay bastantes. Así que vamos a ir por aquí. Bueno, sí, me gusta. Vale, pues... Esto es, esto es. Sí, sí. Además, seguro, porque me dijiste... Tiene como una entrada así... Sí. Vale. Se supone que puedo entrar porque llevo sangre de demonio, ¿verdad? Efectivamente. Llevo mi antorcha, ¿verdad? Sí. Supongo que aquí nos va a hacer falta. Efectivamente. Y aquí, digo yo, que luego está iluminado. Sí, sí, sí. Uy, bo... Es ese ya, ¿no? Es ese ya, sí. Así, sin más preámbulos. Ya lo tenemos ahí. Hombre, tiene que ser ese, porque es un gigantón. Pues no sé yo cómo se nos va a dar esto, ¿eh? Yo pienso... Me habéis dicho que podemos. Me habéis dicho que podemos. ¿Por qué no puedo moverme? Ah, que me he quedado atascado en alguna piedra o algo. Vamos aquí a la luz, por favor. Es que no veo nada. ¿Y qué le ha pasado? Se ha quedado atascado como yo... Ah, se ha quedado atascado. No, no, ya viene, ya viene. Ya viene. Vale. No parece muy difícil. No parece muy difícil. Y no tiene tampoco muchísima vida. Y no quita mucha vida, de hecho. Lo que pasa es que no veo... No veo un pimiento. Me tenía que haber traído entorchas. No sabía que estaba tan oscuro esto. No parece difícil. Tenía razón. No parece difícil. Ya, ya, ya. Esto ya, vamos. Es bastante easy, por lo que veo. ¡Eh! Se ha hundido ahí en el suelo. ¡Uh, sal de ahí! No te bugues. Mira. Mira que bug... Se me ha bugueado. ¡Sal de ahí! ¡Muchacho! No fastidies. No fastidies que se ha bugueado. A ver si lo podemos sacar de ahí. Se ha bugueado. Pues no sale, ¿eh? Muchacho, sal de ahí. A ver si subiendo de aquí o algo... Le da por subir para arriba. Pero me parece a mí que... Me parece a mí que se ha bugueado, ¿eh? Menudo bugazo, señores. Menudo bugazo. Vamos a hacer una cosa. Ya que al salir del juego los monstruos se reinician, me parece. Bueno, voy a probar a ver. ¿Puedo abrir? Sí. A ver, volviendo a entrar. ¿Es de noche? ¿En serio? No, no, que está lloviendo. Sí, digo, no puede ser de noche porque hace un momento que amaneció. A ver si se hubiera reiniciado así. Cosa que no creo. No. Me intenta pegar. Pero no sale. Ahí, ahí, ahí. Ha salido, ha salido. Vale, vale, perfecto. Bueno, esta ya vas a llevar una buena. Vamos a curarnos. O sea, como que me pierde, pierde el target, ¿no? Parece ser. De vez en cuando. Sí. Está un poquillo bugueado, ¿eh? Este señor. Está un poquillo bugueado. No sé, igual es por la luz que no te... Mira, se queda ahí quieto. Y guarda el arma y todo. Pero sí, está un poquillo bugueado. Tampoco es reto, ¿eh? Porque ya veis que no quita muchísimo. De hecho, podríamos ni cubrirnos. Directamente darle todo el rato. Y curarnos de vez en cuando. Vaya, ya lleva media vida. Esto hace... Yo qué sé, 10 niveles hubiera sido un reto. Pero ahora... Ahora, como veis, no. No hay ningún reto. Pues a por ti vamos a venir mal de una vez, muchacho. He visto la tablilla ahí, ya lo sé. Que se... Para leer, pero... Ahora lo leeremos cuando acabemos con él. Tranquilamente. Que sí, que sí. Mira, se buguea, ¿eh? Se buguea. Pero eres un Mindundir. Ven, ven aquí. No te me bugues otra vez. No te metas debajo, ¿eh? Se murió. Se murió. A ver... Siderita... Esto nos lo ha dado aquí el amigo. Como luz. Pero ahora él me tiene que dar más cosas, ¿verdad? Ah, sí, sí. Me ha dado una... Algo de... Algo de... De quest. Y un montón de sangre de demonios. Sí, señor. Dame ahí. Ya está, ya. Ya mal, ya. No hay más. Hombre. 92 de sangre de demonios. No está nada mal. No está nada mal. Y también nos ha dado la... Diadema de los Reyes Gigantes. Una diadema... Otrora llevada por los Reyes Gigantes. Esto tendrá algo que ver con... Con la trama del juego. Bueno, bien, bien, bien. Semillas de flora azul de medianoche. Creo que eso ya lo hemos cogido antes, ¿no? A ver, tenemos esto para leer. Tienes que aprender herramientas de hacer un endurecido para usar esto. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues ya sabemos que está aquí. Como volveremos a por sangre de demonio... No hay problema. Porque me parece que no me lo puedo aprender de momento. Pues eso no lo sabía. Me dijiste. Si ahí puedes aprender no sé qué, claro. Pero tengo que aprender herramientas de hacer un endurecido primero. Que eso se aprenderá en supervivencia, ¿verdad? Vale. En nivel 50. Vale. En nivel 50. Pues hasta nivel 50 no podemos... No podemos aprender esto. Me parece un poco ilógico, siendo este tío tan fácil, que tengas que venir en nivel 50. A ver, en nivel 50 este señor... Ah, por cierto. Que no lo he dicho. Me he puesto la experiencia por dos. Bueno. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Bueno, me parece que estábamos yendo muy lentos, ¿eh? A ver, lo he puesto por dos. Porque es que... Me está costando un montón subir y... Bueno. Como no me dedico exclusivamente a este juego, pues... Obviamente... Voy a comprobar que... Esto... Esto no dará nada. No. Aquí hay piedra, pero esto... Estos pilares no dan nada. Esto es piedra normal, ¿no? Sí. Y no hay ningún otro cofre, ni... Ni hay nada, ¿no? Solo está la tablilla. Sí, sí, la tablilla, pero... Es de herramientas de acero endurecido. O sea, que tenemos que volver en nivel 50 aquí. Claro, porque eso... Aprenderás algo de acero endurecido, obviamente. Y por aquí no hay ningún cofre, ni nada más que aprender. Pues me ha costado muy poquito, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser un poco más durillo este señor. Aparte, se bugueaba bastante. O sea, todo el rato perdía el target. No sé. Me parece un poco... Me parece más difícil, es casi... Los esqueletos que hay fuera que este, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Y aquí no hay cristal. Qué lástima. Pues... Hombre... Podríamos hacer una cosa, pero... Sería un poco... Un poco truqui. Podría salir del juego, volver a entrar... Y volvería a estar este señor. ¿Qué pensáis? ¿Lo hago o qué? De todas formas, os voy a decir una cosa. Si yo ahora me voy a casa, me pongo a hacer cosas y tal. Salgo del juego cuando acabe la partida. Y vuelvo a entrar luego, va a volver a aparecer. O sea... Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos a volver al menú principal. Creo que sí, creo que reaparece. Vamos a probar si reaparece. Ya que ha costado poco, pues... Lo volvemos a matar. Total, si... Es lo que os digo. Si volvemos dentro de... Un capítulo, va a volver a estar y... No sé. Lo veo... Así conseguimos la sangre de demonio que nos hace falta, ¿no? Y ya está. Tirados por la parte fácil. Sí, sí que está. Esto, esto la verdad es que me parece un fallo... Que no... Que no debería. Que no debería ser así, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Pues te vas a llevar una buena, colega. Die, mortal, die. Te vas a llevar una buena ahora sabiendo que eres tan blandito. Parece que ahora no se buguea tanto como antes. ¿Qué dice? ¿Yo mate a tus dioses? Algo así, ¿no? We did your gods... Algo así dice. Yo mate a tus dioses, me parece que dice. No, la verdad es que el tío es imponente, ¿eh? O sea, el tío es imponente. O sea, fijaros, pedazo de... Me recuerda, en cierta manera... Al... Al rey lich de... De World of Warcraft, ¿eh? A lich king. Me recuerda un poco a lich king. Bueno, en cierta manera es... Es el primo hermano de... De ese, ¿no? Porque también es un rey muerto. Ahora por lo menos no se buguea como antes. Supongo que ahora ha sido por el tema de que se ha colado debajo de... Del suelo. Por eso... Pero ya os digo, realmente... Aunque no me curase, ni me cubriese... Caería fácil. Bueno, el tío intenta. Pero... No pega ni duro, ni... Ni tiene vida suficiente como para ser un reto. Y este... Este no está... Este... La vida no está modificada. Este tiene menos de 10.000. Sí, este tío... Es una menor de 10.000, creo yo. Bueno, lo digo porque el mod que tengo que modificar la vida de los bosses... Solo modifica los que tienen más de 10.000. No es una menor de 10.000. Pero a ver... Un segundo... Que... Ah, mira, lo ha muerto ya. ¿Ahora qué me has dado? Jarra de barro No quiero tu jarra de barro Quiero tus Eso, tus agredemonios Mira, nos ha dado otra diadema De los Bueno, esta vez está dando hasta más, ¿no? Sí, sí, 204 216 Y piel gruesa, ¡uh! Piel gruesa, que eso también nos viene de lujo Bueno, pues, bueno Utilizando un poco el truquino De reiniciar partida Hemos conseguido acabar con este señor Otra vez, otra vez Ya os digo, no era ningún reto Para nada No es ningún reto este hombre Me parece que me he vuelto para abajo Es que no se ve un pimiento Por aquí, a ver, por aquí Venga, vámonos Bueno, pues, nada Ya está hecho No ha tenido tampoco mucha dificultad Ya os digo yo Me parecen más complicados los Los esqueletos estos Porque se te pueden juntar varios Y te la lían bastante Que no sé si ahora ya no están o qué Antes había aquí, ¿verdad? ¡Ah! Se aparecen Ya veréis, mirad, mirad O sea, fijaros O sea, es que tienen bastante vida Para lo que son En comparación el... Ah, encima aparecen varios Ay, ese que hace ¿Se muere? ¿Se ha muerto ahí? ¿Por qué? Sería como una visión de estas, ¿no? Que vemos a veces Espera, espera Que vienen Que vienen todos No, es lo que os digo Es que, ¿veis? Es que estos aparecen Aparecen un montón Y aparecen de la nada Y yo los veo más complejos A estos que Que al propio Que al propio boss, ¿eh? Lo que vamos a hacer Va a ser pasar por la ciudad Que hay un poco más abajo Bueno, la ciudad del pueblo Y a ver si sacamos algo De luz de interés Ah, me he olvidado El luz de ese A ver cómo vamos El cuenco de hierro Fuera Los huesos Fuera La piedra Fuera Hombre, es que ahí había Cosas que me interesaban Como el cristal Por ejemplo El cristal Que había conseguido Y no estamos lejos, ¿no? Estamos ya al lado Voy a cogerlo Voy a cogerlo Porque el cristal Lo necesito Y... Y necesito cristal Es verdad, es verdad Lo suyo sería Pasar por alguna cueva Que hubiera cristal Lo que no sé Es de camino El camino El camino me parece que no He visto varias cuevas Que tienen cristal Pero... Ahora mismo Pues no A ver si hay Ahora mismo No caigo Cuales Ni donde están Sí, sé de una Pero están muy, muy, muy Lejos Vale, lobos, ¿eh? Lobos que han vuelto A aparecer por aquí Bueno, estos no son Gran reto Pero son muy pesados Y pegan bastante, ¿eh? No os penséis que... Que no pegan los mamones Mirad, mirad Si te descuidas Te la juegan, ¿eh? Vale, venga No por ahí Habrá más, ¿eh? Habrá más Seguro ¿Dónde estoy? No, ya no lo sé Allí Lo demás me daría un poco igual Pero el cristal ese Sí que lo quiero Que lo necesito Más, lobos Venga, pesado ya Déjame tranquilo Pesadillos Qué pesadillos que sois Ahí, ¿no? Eh... Allí Uy, ¿dónde era? ¿Dónde he puesto mi cofre y eso? Ahí, ahí, ahí El petate me lo llevo Me lo llevo El petate me lo llevo Que ahora mismo aquí ya no Me voy a llevar el cristal Me voy a llevar el licor La resina Pesa mucho Bueno Bueno, me la llevo Siempre podemos tirarla Y lo demás Me da un poco igual, ¿eh? Más que nada El cristal Ahora, vamos para allá Vamos a pasar De camino ¿Qué llevamos? Es que ya por el tiempo que llevamos Vamos a pasar de camino Por aquí ¿Dónde era? Era aquí, me parece No, 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 ahí no llegué Por aquí había un campamento Eh... Siguiendo el camino Sí, sería por aquí, ¿no? No lo sé Había un campamento de bandidos Que daban bastante acero Que al venir Maté unos cuantos y daban bastante acero Por eso quiero pasar por allí Es un buen sitio para conseguir acero Sí, además estoy sediento Tengo que encontrar agua pronto ¿Vamos bien? No, no vamos bien Para allá Me voy a curar Que esta es una zona Para ir con la vida así Daría bien una brujulita Que por lo menos te dijera Hacia que... Hacia que... Punto cardinal vas Estaría muy bien Vale, y agua, perfecto ¿Qué es eso? Flores raras Loto amarillo Ah, esta es para hacer la poción esta De olvidar Las... Las skills Vale, aquí hay una especie De poblado de muertos Que no me voy a meter Que está lleno de esqueletos Amanita alucinógena Y para subir al obelisco Que había por ahí Había que trepar y tal Bueno, o sea Lo averigüé Agente leudante Esta me parece que Luego se utiliza Bueno, creo que todas las plantas Se utilizan luego para pócimas Que luego nos vaya a servir o no Eso ya es otro tema A ver, y aquí... Aprendemos algo Tiene pinta, ¿no? Pues no No Pero se ilumina O sea Es como que Hay plantas también Flor de loto carmesí Esta ya tenía, creo Bueno, el obelisco estaba En la otra parte Ya lo aprendí, ¿eh? No os preocupéis Que ya lo aprendí Ya lo memoricé, ¿no? Sería lo... Más correcto Y aquí, ya os digo Es como una especie De poblado De muertos Que supongo que Si me adentro en él Empezarán a salir muertos De esos que aparecen De la nada Pues está más abajo Entonces el campamento Que yo digo Era por el camino El camino es este Me parece Que no se aprecia muy bien Pero sí Es el camino Me parece, vamos Yo sé que viene Por un camino Que eso Se... Se... Estaba bastante difuminado Con el suelo Pero... Pero se veía Que era un camino Bueno, no lo sé Caso es que vamos bien No, para allá no Para allá ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es lo que es? Ah, mira Tenemos aquí A colegas ¿Qué sois? ¡Wow! Un luchador con nombre Pero nada Te voy a dar Matarilla Porque Ops, 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 ops Que me da el Matarilla A mí O ella, mejor dicho Me había quedado sin Estamina Está dura, eh Está dura Ya me ha quitado Esta es dura Pero no tanto como yo Ah, veis Estos dan Estos dan a cero Fecha de fuego Madre de la trabajada Estos es que dan a cero Estos Estos me interesan Matarlos pero mucho ¿Dónde estaba el otro? Se habrá escurrido Para abajo, ¿no? Se habrá rodado Para abajo Aquí está No, no ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Ya ha desaparecido el cadáver? ¿En serio? Lo he matado por aquí, ¿no? No sé si es que ha rodado O ha desaparecido directamente Como pasa muchas veces Yo te quería quitar el El acero Pues nada No está Parece de noche Pero no lo es, eh Amaneció hace poco Mira Esqueletos de esos No, para arriba No Están Están por ahí Mira, el camino está ahí Vamos a seguirlo Y daremos con el campamento Bueno, no estará lejos Porque si esto era El puesto de vigilancia Esto es el camino, ¿no? A ver Es que voy al revés Para arriba Es para arriba Hay un montón de florecillas de estas A nivel Si esto es el camino, no sé A nivel gráfico Es impresionante este juego, eh Y va bastante bien Salvo algunas veces Que he pegado algún tironcillo Así En alguna zona Más renqueante Pero En general va muy bien Pues no, ya no me acuerdo Donde estaba el camino El camino Digo, el campamento Yo sé Que entré por aquí Y entré por ahí Que tendría que estar Por ahí el campamento Además era un campamento grande A ver A ver Ah, bueno Sería Sería por aquí Claro Porque Digo yo Digo yo Digo yo Digo yo Pero esto no me suena De haber venido por aquí La verdad es que no Puede ser eso Sí, creo que sí Creo que sí Pero esto tiene pinta De campamento No Aquí con empalizada Y si tal A ver No voy a salir Ahora alguien aquí Estuve en un sitio Parecido a este Pero no era este Aquí tenemos un cofre Vale, vale Cristal Perfecto Vidrio Cuero grueso Sí Estuve en un sitio Muy parecido a este Pero no No era No era este En concreto O sea Parecido Era una casa Igual que esta Una edificación Igual Pero en la otra parte Del lago Pues No sé Ahora mismo Donde le eches Hasta el campamento Aquí hay vallas Y tal O sea Tiene pinta De No, desde luego Por aquí no estuve La colina Maldita Estuvo Unos devastados Sería la colina Maldita A lo mejor Que me gustaría Farmear un poquito No Estoy yendo En dirección Contrario Me gustaría Farmear un poquito De acero Aquí De estos señores Eran difíciles De hecho Me tuve que ir A ver A ver Aquí 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 Me parece Ah no Si esto es en el mismo sitio Que hemos estado De narices Se puede subir Habrá algo Y ese palito Que hay en medio Nos enseñará algo Porque este me parece Que es otro sitio Diferente Si Este es otro sitio Diferente A lo anterior Mira Otro cofre Bueno Mientras nos vayan saliendo Cositas No me quejo Lo demás Son cosas comunes Y ahí tiene pinta De que vamos a aprender algo ¿Verdad? Esto es laberíntico Otro cofre Bueno Hierro Seda Esto es Mira otro cofre Madre mía Oye que bien Uh 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 Vale ya no podemos Con el peso Vamos a tirar Cositas Eh Cosas que Podemos tirar La siderita Por ejemplo Cuero grueso Cuero grueso No lo quiero tirar Y el grueso Tampoco La resina La resina La resina La podemos conseguir Cuando queramos Aun así Vamos Cargadillos Todavía Pues no se que tirar Eh señores No se que tirar La seda Pesa poco Obsidiana La madera La madera trabajada La madera trabajada Podemos conseguirla Nosotros De manera Relativamente fácil Bueno Y aún llevo carga Aún llevo carga Algo de hierro Bueno Podemos reparar El árbol Si Podemos reparar Esto Y en un momento Dale escudo También Ah necesito Más madera Ah necesito Madera Y no puedo moverme Bien No puedo reparar Nada más El pico Más cuero No te vale Cuero grueso Vamos a tirar Las setas Y aún llevo Exceso de carga Pues no se La seda Es que la quiero guardar Porque no sale mucha Aún llevo exceso De carga En serio Polines ¿Y cómo se entra ahí dentro? Por aquí Aquí se aprenderá Algo seguro No En serio Oye Estás brillando ahí Como Debería ser Una fuente De aprendizaje De algo A ver ¿Qué puedo tirar? Señores Esto Se pone Azufre Es que antes que tirar azufre Prefiro tirar hierro Vamos a tirar un poquito De hierro 25 Pongamos Vale Ya podemos Pues nada Me voy a ir Entonces Porque si no puedo Cargar con Si no puedo cargar Con Con el acero Que vaya a farmear Estos señores Me voy a la base Y ya volveremos Aquí a farmear De hecho Igual El siguiente capítulo Pues eso Voy a base Y vuelvo Y empezamos el siguiente capítulo Cuando haya encontrado El campamento De estos señores Que no me acuerdo Donde era No me acuerdo Donde era Y de paso Pues Registramos por aquí Porque esto parece interesante No hay mucho enemigo Y ya veis Tres cofres ahí dentro Que igual luego Cuando volvamos Vuelven a estar Para coger No se si No No estoy yendo bien Pues Si lo vamos a dejar por aquí Que ya hemos cumplido Con el tiempo del capítulo Uy Esqueletos Voy a ir Lo dicho Voy a ir a base Voy a dejar esto Y voy a volver Y a la vuelta Buscamos el campamento ese Y farmeamos un poquito De acero Que hace falta Y No se Que más cosas Nos harían falta hacer Obviamente Podríamos ir ya A por los bosses Que nos hacen falta A por los débiles A por los más débiles Pero es que no se exactamente Cuáles son O sea Me recomendasteis este Y bien A ver si me podéis recomendar otro Porque Yo he visto algunos Por ahí Los he tanteado Pero Uy wow Que buenos los rayos No había visto todavía Ningún rayo en el juego Pero Pero es muy duro Muy duro Los que están por ahí En plan Al azar En la Por aquí Por el mapa Hay algunos que son durísimos Es muy difícil darles Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!